Tú me encantas más que el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal, sin ti me siento mal. Me encantas comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, sabes perfectamente que te tengo ganas. Por ti tengo más enemies, Coconuts, San Mariano, Golden, Full, Pantino, Parisi, In New York, Full, Tattoo, McLovin, Supercool, Muérdete, Bubbaloo, Personal, Tussie, No Tussie, Big Bubblegum, Takenib, yo también, sé feliz, pray for me. Lo mejor de todo es que estás ahí, lo mejor de todo es que tienes trip. Tú me encantas más que el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal, me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas.